muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon blanco 2 y listo en el anterior capítulo hemos explorado todo lo que sería el pueblo de niska y más y la ruta 14 y el de hoy en voy a explorar todo lo que sea en la bahía arenisca y voy a enfrentarme a diferentes entrenadores empezando con esa entrenadora que estoy enseñando el mar a mis queridos porque mon y ahí le va vamos a ver qué pokemon saca la entrenadora guay virginia un peli per sería un oponente perfecto para el extra ahí vamos golpe trueno toma toma el golpe trueno y electra aumenta el nivel y ahí bien estar me voy a terminar con un volteo cambio y con eso derrotamos a estar me y le ganamos a virginia a la que pasada y listo vamos por el objeto la tabla linfa y si aquí como que encontramos la tabla linfa y la tabla traco y claro voy a ponerme un repelente y claro que voy a cambiar de pokemon voy a echar repelentes primero he hecho repelente para no usarme por un pokemon cada dos por tres que eso se a la larga se hace muy pesado y después colocaré a electra y la cambio por y y listo ahí vamos a explorar el mar la bahía vamos a enfrentarnos a este nadador nadar en nuestra vida y nadar combinando combatimos y ahí tenemos al nadador bernard bernard ahí sacas a xilio vamos lily es tu turno de brillar hora de un poderoso giga drenado toma giga drenado para xilio y lily aumenta el nivel le ganamos a bernard habré perdido pero que estilazo tengo bla 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 no me interesa ya mucho voy a ir a cambiar de pokemon lily aumentó su nivel ahora voy a colocar aquí aquí pero sí ahí está vamos a buscar más entrenadores en las aguas de valla arenisca los combates se multiplican como las olas y vamos que nos vamos nos enfrentamos a la nadadora ariana y saca a xilio vamos a guerrero es tu turno no vale la pena usar ida y vuelta si puedo acabar con speed con una cuchillada y le ganamos vamos a ver qué tal le va contra walmer otra cuchillada y para casita aguirreo tiene un poderoso ataque físico bueno el crítico también claro y cuchillada tiene muy una mayor probabilidad de críticos pero hay veces que acierta hay veces que da crítico y hay veces que no por aquí no hay nada aquí hay un entrenador que no me había fijado he combatido en los gimnasios pokemon de todo el mundo vamos a ver qué tal ha aprendido que aprendió en esos gimnasios aunque claro cómo va a ganar los gimnasios si tiene si sólo tiene a basculin onda lo despechamos y listo repito una y otra vez el sprite de este de de breviar y en esa en este juego es feísimo y bueno lanza a negar y lo convierte en tipo agua bueno eso sí 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 el pokemon que lo utiliza o su compañero tiene un ataque tipo eléctrico podría ser de gran o de tipo planta sería de gran ayuda a menos que el pokemon que reciba la negar tenga herbívoro o motor o alguna habilidad que anulifique los ataques eléctricos y o plantas si usas el movimiento buceo podrás bucear lógico lo sé ahí vamos y si tenemos a marco que saca un volador contra volador ahí le va a su cuchillada no caí en cuenta que en cambiar a guerrero o nada ya después voy a cambiarlo si no pasa nada a un puede que ganó una dos puntos de experiencia extra pero fuera de eso no pasa nada absolutamente nada y ahora sí a enfrentarme a esa entrenadora cuando dos pokemon intercambio ataques y movimientos bueno no comienza la aventura sino la batalla la aventura es cuando uno empieza a cuando empieza un viaje comienza la aventura un viaje por todo el mundo y ahí va vamos a tirar absorber ya que estamos puede que no le cause mucho daño pero vamos a ver ah no le causa muy poquito daño así que no vale la pena usar absorber hay unas ventajas entre la habilidad de de frilis entre las dos habilidades de frilis una que es a un cuerpo maldito y otra vez que es absorber agua sobre agua la ventaja la ventaja es que como su nombre indica absorber los ataques de tipo agua en batallas dobles podría servir de que podría usar un movimiento de tipo agua a un a un pokemon con que cuenta con esa habilidad para curarlo una estrategia así como los herbívoros si su compañero es herbívoro podría usar ataque de tipo planta para potenciarlo para potenciar a su compañero y bueno le ganamos aunque con una con dificultad pero ganamos que eso es lo más importante y parece que en esa ruta marina no puedo pasar y si nos dice que puede que no ese ese nos dice que aún estamos verdes así que bueno vamos a viajar voy a echarme otro repelente vamos a ver que nos dice bueno ah si claro olvidé que me enfrenté ya me 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 he enfrentado voy a ignorar los cosas esos voy a curar a mis pokemon y bueno creo que aún es muy pronto para terminar el video así que más más bien es demasiado pronto para terminar el video quiero decir así que nada voy a ir a al acceso que nos lleva a la ruta para mirar el mapa un momentico que nos lleva a la ruta 13 en dirección bueno más tarde voy a y si según el juego estamos en primavera a traspasar la ruta 13 pasamos por el pueblo ladrillo así que bueno sin más más tiempo que perder vamos a seguir adelante oye tú tú oye tú espera ahí tenemos al bueno de matis vamos a probar qué tal hemos entrenado nuestro pokemon cuánto tiempo sin vernos matis y ahí comienza nuestra batalla contra él así a tiempo hacia capítulos que no lo veía así que bueno vamos a enfrentarnos contra sus tres pokemon podría haber colocado los tres pokemon para que sea una talla 3 contra 3 pero nada simplemente no lo voy a utilizar solo voy a utilizar 3 y bueno vamos vamos a confiar en mmm pinky no voy voy a confiar en pinky pinky ya no es la misma ya no es la ya no no es tan debilucha adelante compañero vamos a usar recuperación espero que no me de críticos vaya empezó a usar detección mmm vaya me dio un turno gratis para curarme gracias y si mmm ya empezó con la mofa así que bueno tampoco me viene mucho a cuento porque con ese turno mmm voy a acabar con fanfesan gracias gracias y con eso ganamos digo aumentas conseguimos experiencia y si nos enfrenta tenemos a simi 6 y claro que voy a cambiar a pinky no voy a dejar a pinky frente a un simi 6 y bueno pues voy a colocar a ganón y es el momento del bueno para recibir bomba a heaven y es el momento de la el golpe calor y le baja la defensa a ganón mmm ese golpe calor será más que suficiente para derrotar a este simi 6 porque no creo que pueda aguantar el peso de ganón eso sería ridículo y pinky aumenta el nivel y saque y matiza a casa muro y bueno será inicial contra inicial y ahí vamos vamos a ver en serio es cuchillada pues nada voy a tirar marchada y bueno nos recibimos con un movimiento pero voy a cambiarlo porque no me apetece enfrentar a samuro con uno de tipo fuego puede que me lancen puede que me lancen un ataque tipo agua y voy a colocar a pinky para que se recupere a costa de su movimiento gracias samuro gracias por curarlo poquito que faltaba a pinky y bueno no voy a usar absorber y ahí vamos bola sombra la muro aguanta muy bien voy a insistir y ahora bueno igual voy a utilizar bola sombra de nuevo de todas formas aunque bueno absorber no ya se ha visto que no sirve de nada y si pinky ahí va bola sombra y con ello derrotamos a samuro y ganon aumenta el nivel y le ganamos a matiz que vergüenza no ser capaz de extraer todo el potencial de mis compañeros bueno no hay nada que avergonzarse hiciste todo lo que pudiste y pinky está evolucionando pinkie evoluciona a jellicent y ahí tenemos a jellicent pinky evolucionó en ciudad en pueblo areniscano en la batalla contra matiz hay con lo fuerte que estamos ahora hasta el propio equipo plasma se dará el giro en cuanto nos vea pero no pienso dejar escapar a esa panda de garrulos por mucho que corran a ese pulo y lo recuperaré cueste lo que esté sigue ayudándome hasta ahora jonathan y darle duro a esa poquete por su pollo después de todo a quien le recomendaron completamente fue a ti completarla fue a ti bueno no pienso completar la porque de ex y bueno voy a ir a curar a mis poques ya que los han dejado tocados y si parece que todavía es muy pronto para dejar el capítulo por ahí aún no o quizás debería hacerlo si mejor lo dejo por ahí el capítulo el otro día voy a explorar la ruta 13 para llegar más al siguiente pueblo así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no olviden darle un like suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego